Gustavo Bolívar señaló a Claudia López por dejar a Bogotá en manos de Lampa. Secuestros, atracos, asesinatos. También criticó a Galán. Para el director de Prosperidad Social, Bogotá está llena de secuestros, robos, paseos millonarios, atracos, asesinatos y asaltos a residencias. El director del Departamento de Prosperidad Social DPS, Gustavo Bolívar, quien ha estado bastante activo en los últimos días en su cuenta de X para dar su opinión frente a temas coyunturales en el país y para hacer una particular reflexión en Semana Santa, volvió a acudir a la red social este domingo, esta vez para hablar del desastre que dejó Claudia López en Bogotá. El funcionario aseguró que Claudia López dejó a Bogotá en manos de la delincuencia y aprovechó para lanzar un dardo al alcalde Carlos Fernández de Balán. Secuestros, robos, paseos millonarios, atracos, asesinatos, asaltos a residencias. Esa es la Bogotá que dejó Claudia López en manos de Lampa y que el alcalde de Galán prometió acabar en cien días. Más noventa y las cosas empeoran. Para el alto funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro, el chiste es que Galán, según las encuestadoras, es uno de los alcaldes con mayor aceptación en Colombia. Asimismo, el director del DPS indicó, «Puedo jurar que con el mismo caos en seguridad a mí me estarían considerando el peor alcalde de Colombia». Recientemente, el alcalde Carlos Fernando Galán, en compañía del secretario de Seguridad César Restrepo y del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó buenos resultados en la lucha contra la criminalidad en la capital del país, pero al mismo tiempo reveló las preocupaciones que hay en el distrito por el aumento del delito de la extorsión. El mandatario distrital anunció que las autoridades ya han logrado la captura de 10 de las personas que estaban dentro del cartel de los más buscados de la ciudad. Sin embargo, al finalizar su pronunciamiento, reveló que la extorsión se ha disparado en más del 70% en la capital en lo corrido de este 2024.